Hola, ¿qué tal? Soy Pedro, del Tamiz, y hoy continuamos con la serie de los Premios Nobel con el de Física de 1920, entregado al suizo Charles-Édouard Guillaume. En la última entrega de la serie, que está solo en forma escrita, hablamos del Premio Nobel de Física de 1919, entregado al alemán Johannes Stark por su descubrimiento de los rayos canales y el desdoblamiento de las líneas espectrales en el interior de campos eléctricos. Lo lógico sería, por el orden de la serie entonces, que hoy hablásemos del Premio Nobel de Química del mismo año, del 19, pero no se entregó a nadie, no hubo galardonados, con lo cual hoy continuamos con el de Física del año siguiente, de 1920. Como decía, entregado al suizo Charles-Édouard Guillaume, en palabras de la Academia Sueca de las Ciencias, en reconocimiento al servicio que ha prestado a las medidas de precisión en física gracias a su descubrimiento de las propiedades de las aleaciones de acero-níquel. Si comparamos el Premio de Guillaume con otros inmediatamente posteriores, como el de Einstein, del año siguiente, por el efecto fotoeléctrico, que fue básicamente el nacimiento de la física cuántica, resulta poco impresionante, poco seductor. Y es cierto que la meteorología no es la parte más fascinante de la física, pero eso hace que científicos como Guillaume tengan aún más mérito, en el sentido de que aunque muchas veces no se hable de ellos, porque no es tan fascinante como otras cosas de física, sin su trabajo el resto, las partes tan seductoras como las hipótesis de Planck o de Einstein, no podrían comprobarse ni tendrían sentido. Es imposible que la ciencia alcance madurez sin medidas de precisión, y es imposible alcanzar medidas de precisión sin el trabajo meticuloso, ingrato y realmente humilde de científicos como Charles-Édouard Guillaume. Con lo cual, hoy vamos a dedicar y a brindarle este tiempo, en el que hablaremos de meteorología en general, sobre la medida de longitudes en particular, y especialmente, por supuesto, del trabajo que hizo él para mejorar la precisión en la medida de longitudes. Con la madurez de la ciencia, en el siglo XVIII, se hizo evidente que era necesario unificar y racionalizar el sistema de pesos y medidas, porque era un caos. Cada país utilizaba uno diferente, algunos compartían, España y Francia compartían uno, el francés, por supuesto, el Reino Unido y Rusia compartían otro. En algunos países, como Alemania, el Imperio Alemán tenía incluso sistemas diferentes en zonas diferentes del Imperio, con lo cual aquella era un auténtico caos y un desastre. Esto no había sido un problema antes, un problema real, por dos razones. La primera, porque cuando la ciencia no era tan madura, el medir cosas más o menos bastaba, porque las precisiones no eran importantes, las hipótesis solían ser cualitativas, y entonces, con medir algo aproximadamente, bastaba. Pero claro, después de la llegada de gente como Newton, eso ya no bastaba, no era suficiente. Era necesaria medida de precisión para poder cotejar hipótesis. Y la segunda razón por la que no había sido un problema antes, que tiene también que ver con la inmadurez de la ciencia anterior, es que la sistematización de los sistemas de medida y la unificación internacional tiene sentido cuando los científicos colaboraron unos con otros, aún usando sistemas diferentes en esa época. Ahí se vio el problema. Cuando científicos ingleses querían colaborar con alemanes o con franceses, y se daban cuenta de que no podían siquiera entender los textos de los otros ni replicar sus experimentos, porque las medidas eran completamente diferentes. Se hizo bastante evidente en el XVIII que era necesaria una unificación y una racionalización de los sistemas de medida para que la ciencia pudiera avanzar. Para que te hagas una idea de esto, este es un fragmento de una carta del genial escocés James Watt a Priestley, en 1783. Watt le decía, Tuve muchísimas dificultades para traducir los pesos y medidas al mismo sistema, y muchos de los experimentos alemanes son aún más problemáticos, ya que utilizan pesos y divisiones de ellos diferentes en cada parte del imperio. Por lo tanto, sería muy deseable eliminar estos obstáculos y que todos los filósofos utilizasen libras divididas del mismo modo. Y creo sinceramente que esto podría conseguirse si usted, Dr. Priestley, y algunos de los experimentadores franceses se vinieran a ello, ya que su utilidad es evidente y cualquier persona racional se convencerá de ello inmediatamente. El principio del fin de este caos se produjo después de la Revolución Francesa. Francia tenía un problema muy gordo con las unidades por todo lo que he dicho antes, porque incluso dentro de la propia Francia gremios distintos utilizaban unidades diferentes. O sea, era un desastre. Y en 1790 se formó un comité en el que había personas científicos de la categoría de Laplace, La Grange o Monge, que tuvieron como cometido el diseñar un sistema racional, un sistema en el que las unidades tuvieran múltiplos y submúltiplos fáciles de calcular, el sistema métrico que usamos hoy en múltiplos de 10 y submúltiplos de 10, en el que las unidades tuvieran una definición objetiva y replicable, empíricamente, y que fuera universal, que ilustrara a todo el mundo por ley. Esta ley salió en 1795 y estableció lo que se llamó entonces el sistema métrico, sistema métrico decimal, que hoy en día llamamos sistema internacional de unidades. Y en él, los científicos definieron una serie de unidades, inicialmente había seis, algunas de las cuales ya no se usan, como el estéreo, que era el volumen de madera equivalente a un metro cúbico, pero otras se siguen utilizando. Algunas unidades eran fundamentales, otras derivadas, pero hay dos que se definieron entonces, que son esenciales hoy, y una de ellas nos interesa mucho, que fueron el metro y el gramo. El gramo realmente era una unidad derivada porque se definía como la masa de un centímetro cúbico de agua. Y el metro, que es el que nos interesa hoy por guión, se definió como la diezmillonésima parte de la distancia entre el polo norte y el ecuador en el meridiano de París. Es decir, viajando por la línea que une el polo norte y el ecuador a través de París. Esta ley se convirtió en el principio de algo nuevo, pero solo el principio. Los obstáculos eran grandes. El de la internacionalización, por supuesto, era esencial porque este sistema en principio era solo francés. Pero más allá de eso, la propia definición de las unidades tenía sus inconvenientes y sus obstáculos. No voy a hablar del gramo hoy, de la unidad de masa, porque no tiene prácticamente nada que ver con el trabajo de guión. Tal vez lo hagamos en otro vídeo. Pero sí del metro. La definición de metro no había estado muy clara. Se habían planteado otras distintas, como por ejemplo el utilizar un péndulo y definir el metro como la longitud determinada que producía un periodo en un péndulo determinado. Pero el problema de eso es que el periodo de un péndulo depende de muchas cosas, de la longitud, por supuesto, pero de la gravedad. A más altitud, más débil es la gravedad y entonces el periodo disminuye, perdón, aumenta. Con lo cual, esa definición era difícilmente replicable. Ellos intentaron hacer algo más universal, basándolo en la diezmillonésima parte de la longitud entre el Pueblo Norte y el Ecuador, a través de París, pero eso tenía sus problemas también. El fundamental es que es muy fácil decirlo, pero muy difícil hacerlo. Es decir, ¿cómo mides esa distancia en el siglo XVIII, a final de XVIII, a principios de XIX? Esa era la complicación. Creo que fueron ambiciosos, tal vez demasiado ambiciosos, al intentar hacer algo universal que no dependiera de ninguna nación ni de ningún objeto físico en principio. Pero bueno, la ambición también está muy bien en ciencia. Estos científicos eran ambiciosos, pero no tontos. Y desde luego sabían que era imposible en esa época medir literalmente la distancia del Pueblo Norte al Ecuador a través de París. Lo que hicieron fue diseñar un sistema parecido al de la torsión, es decir, en el siglo III a.C. Es decir, hacer una proporción entre arcos de circunferencia y ángulos. En su caso, lo que intentaron fue medir un trozo de ese meridiano desde Dunkerque a Montjuic y hacer una proporción después. Para eso encargaron dos expediciones, una que mediría la distancia de Dunkerque a Roday, que estaba dirigida por Pierre Mechun, no sé cómo se pronuncia bien porque no hablo mucho francés, lo siento, y otra que mediría el segundo tramo de Roday a Montjuic, que estaba dirigida por Jean-Baptiste de la Ambre. Y ambos realizaron el trabajo, tardaron años en hacerlo porque puedes comprender que las medidas geodésicas siempre son complicadas, pero en esa época eran muy complicadas. Lo hicieron muy meticulosamente, con muchísima precisión y de hecho, cuando hicieron la proporción, cometieron un error, por supuesto, era inevitable, pero cuando hemos realizado medidas más precisas a final del siglo XX utilizando satélites, comprobamos que lo que deberían haber sido 10.000 kilómetros realmente eran 10.002,29 kilómetros. Es decir, que los franceses se equivocaron en 2,29 kilómetros, que puede parecer mucho, pero en tanto por ciento es algo minúsculo, es como 0,02% o algo así. Con lo cual, el mérito de estos franceses fue realmente extraordinario. Y con eso dieron una definición objetiva y universal del metro a través de ese meridiano entre Duncart y Montjuic, que por cierto, pasa precisamente por París, por supuesto, si no, no tendría sentido la definición que hicieron. Pero no quiero aburrirte más con esta historia, simplemente quería poner manifiesto la importancia de la medida, de la precisión de la medida en cualquier sistema, sobre todo al intentar establecer un sistema universal y racional de medidas para usar en ciencia y por qué la Academia Francesa de las Ciencias estaba obsesionada con la precisión en la medida de longitudes en general y en las geodésicas en particular, porque los errores tenían consecuencias bastante graves. El segundo problema que mencionaba antes era el de la internacionalización del sistema. Pero eso realmente se resolvió casi solo, porque el sistema métrico era tan bueno comparado con las alternativas que los científicos de casi todos los países se dieron cuenta muy deprisa y presionaron a los gobiernos que empezaron a adoptarlo. La confederación helvética lo adoptó en 1803, los Países Bajos en el 37 y otros países poco a poco. De modo que en el 75 tuvo lugar un congreso en el que se firmó un tratado, el tratado del metro, en el que 17 países firmaron un convenio en el cual se crearon varios organismos internacionales para velar por el sistema internacional de unidades que llamaban este sistema métrico para hacer modificaciones necesarias en el que luego resultaron ser muchísimas y para velar por las precisiones de las medidas. Esto fue lo que realmente dio un espaldarazo al sistema impresionante y lo convirtió realmente en el sistema universal para hacer ciencia. Y respecto a la precisión de las medidas el problema era un problema práctico, es decir, como decía antes la definición de metro era una definición extraordinaria en el sentido de que cualquier persona en teoría podía replicarla pero en la práctica nadie iba a hacer eso. Es decir, en la práctica lo que hicieron fue una vez medido el meridiano tomar un metro de referencia que estaba guardado en país y utilizar ese para hacer réplicas y distribuir a los países para que pudieran hacer medidas cada uno de ellos y hacer réplicas de las réplicas. Pero pronto se dieron cuenta en 1860 por ejemplo al inspeccionar el metro de referencia que había sufrido deterioro no era completamente rígido variaba de longitud con la temperatura y entonces no era perfecto. La tarea de crear un metro de referencia estable y replicable recayó por supuesto en uno de los organismos creados en el 75 en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas que sigue existiendo hoy y su objetivo era ese crear un metro de referencia que fuera mucho más fiable que los anteriores. El responsable de hacerlo no es Guillaume todavía ya no hemos llegado a él fue otro francés como todos los anteriores que se llamaba Deville y este creó una aleación de platino e iridio y de esa aleación que tenía unas propiedades físicas y químicas extraordinarias una gran estabilidad respecto a la temperatura gran rigidez resistencia a la corrosión era maravillosa y tiene mucho mérito Deville también y de esa aleación barras como esa de un metro se crearon 17 y se entregaron en 1889 una a cada país de los firmantes del tratado para que a partir de ellas pudieran hacer copias a su vez pero esto no resolvía el problema lo resolvía parcialmente en el sentido de que ahora sí había metros de referencia casi invariables pero el problema está en que en la práctica una vez más en laboratorios de física las copias que se hacían de los metros de referencia de platino e iridio no eran invariables y era imposible hacer suficientes barras de esa aleación para todo el mundo porque el precio que tenían era ridículo carísimo con lo cual la oficina internacional se planteó cómo conseguir algo intermedio es decir no era necesario algo con las propiedades maravillosas del platino e iridio pero tampoco podían utilizarse barras de acero normales porque no eran suficientemente buenas entonces había una necesidad de algo que fuera no tan caro como las barras de Deville pero mucho más preciso y estable que lo demás que se utilizaba hasta entonces y ahí por fin sí es cuando llegamos a nuestro aéreo de hoy a Charles-Édouard Guillaume Guillaume había nacido en Suiza en 1861 y en el 83 es decir unos años antes de que se repartieron las barras de platino e iridio de Deville a los países firmantes del tratado del metro entró a trabajar como ayudante en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas allí fue ayudante primero titular después y acabó siendo director en 1915 hasta que se jubiló y su trabajo en un principio tuvo que ver con precisión en relojes y con medida de temperaturas casi siempre se especializó en asuntos que tenían que ver con la relación entre la temperatura y propiedades físicas y químicas de los materiales pero a partir de 1891 se le encargó la tarea que nos interesa hoy es decir conseguir un metro de referencia barato pero fiable e inmediatamente Guillaume dedicó su atención a las aleaciones de níquel porque el níquel tiene propiedades físicas muy útiles es muy rígido no varía demasiado con la temperatura aunque variaba demasiado su tamaño como para ser útil es resistente a la corrosión y no es muy caro el problema está en que las barras que se usaban para geodesia por ejemplo eran de unos 4 metros de longitud bueno de unos 4 metros no teóricamente eran exactamente de 4 metros de longitud y no era posible fabricar barras de níquel de ese tamaño con la fiabilidad suficiente que no se rompieran etc y además como digo la estabilidad respecto a la temperatura en cuanto a la longitud es decir el coeficiente de dilatación del níquel que indica cuánto cambia de volumen cuando cambia la temperatura era demasiado grande con lo cual eso no era suficiente y por eso Guillaume se dedicó a estudiar aleaciones de níquel curiosamente la oficina internacional había recibido varias aleaciones de níquel para ser estudiadas con hierro es decir aleaciones de hierro níquel distintos tipos de acero con distintos porcentajes de níquel y Guillaume se dio cuenta en parte por fortuna pero en parte por su curiosidad y por su interés científico de que había una diferencia sustancial en el comportamiento de las aleaciones de hierro níquel cuando el porcentaje de níquel era de más o menos un 22% en cuyo caso el material no tenía propiedades magnéticas fíjate que no hablo del tamaño ni de la temperatura sino de las propiedades magnéticas y si las tenía cuando el porcentaje de níquel era de 30% entonces el suizo se planteó entonces si esa diferencia se debía a que había algo microscópico por supuesto a nivel atómico que en algún punto intermedio entre los dos producía un cambio radical en el comportamiento de la aleación entonces lo que hizo fue lo que hace cualquier científico experimental cuidadoso el trabajo que decía antes ingrato y poco seductor de coger barras de aleaciones de hierro y níquel con porcentajes diferentes de níquel y realizar mediciones de todo tipo lo sometió a todo tipo de diabluras cambios de temperatura cambios químicos cambios de temperatura graduales bruscos enfriamientos calentamientos estudió el momento magnético que tenían a distintas temperaturas con distintos porcentajes de níquel de hecho tardó años en completar toda la batería de experimentos y lo que descubrió con los experimentos que realizó Guillaume fue que tenía razón en su intuición y efectivamente el comportamiento de estas aleaciones no era gradual según cambiaba el porcentaje de níquel sino que él descubrió un punto un porcentaje exacto de níquel de treinta y tantos por ciento en el cual las propiedades variaban de manera brusca y de hecho una de las propiedades que es la que nos interesa hoy es el coeficiente de dilatación la aleación tenía un mínimo muy pronunciado con ese porcentaje de níquel para el coeficiente de dilatación con lo cual lo que había descubierto en el 97 en 1897 el suizo fue una composición exacta de la aleación de hierro níquel en la cual el coeficiente de dilatación y por lo tanto la variación de volumen del metal con la temperatura era mínimo con una diferencia muy grande respecto a valores similares esto fue revolucionario en el sentido de que no había prácticamente nada con propiedades parecidas las barras de debil de platino y lidio si tenían propiedades similares pero la otra diferencia es el precio el hierro y el níquel son metales baratísimos entonces el mérito del descubrimiento de Guillaume fue que a partir de entonces era posible construir barras de un metro de aleación de hierro o níquel que valían cuatro perras pero que tenían una fiabilidad y una precisión muchos órdenes de magnitud mayor que cualquier alternativa de coste similar además del mérito de Guillaume en el descubrimiento también quiero resaltar otra cosa que me parece esencial entender que es un descubrimiento puramente empírico es decir él tuvo una intuición de que había algo diferente en el comportamiento del metal porque había comprobado comportamientos distintos con porcentajes distintos de níquel realizó experimentos para comprobar que era cierto lo descubrió que efectivamente era así confirmó su hipótesis pero nunca supo por qué de hecho si lees toda la conferencia que dio en la recepción del Nobel enlazaré a ella en la descripción no se menciona en ningún caso ni en el discurso de entrega tampoco en la razón porque no tenía ni idea pero lo más interesante de eso es que seguimos sin tener ni idea de por qué si sabemos que tiene que tener algo que ver con la distribución geométrica y la geometría atómica de los átomos de la aleación pero aunque se han hecho hipótesis para plantearse por qué esto sucede porque ese comportamiento tan anómalo con ese porcentaje de níquel seguimos sin saber por qué es decir que un siglo después más de un siglo después del descubrimiento seguimos sin tener ni idea teóricamente de por qué sucede lo que descubrió Guillaume el suizo denominó a la aleación que descubrió INVAR de invariable por la estabilidad térmica que tiene y desde el principio se usó y se sigue usando hoy en día en casi cualquier cosa por el bajo coste que tiene que requiera de una gran estabilidad térmica es decir que el tamaño no cambie con la temperatura en muchísimos instrumentos de medición en telescopios en microscopios en mecanismos de relojes de hecho el INVAR se convirtió en la guinda del pastel para un alemán Sigmund Riffler que unos años antes había patentado algunos de los relojes de péndulo más precisos del mundo pero el problema que tenía que mencioné al hablar de la definición de metro hace bastante es la longitud del brazo del péndulo la longitud del brazo del péndulo determina el periodo del péndulo si quieres que un péndulo sea preciso y un reloj mida siempre lo mismo el péndulo tiene que tener un brazo de longitud constante pero si cambia la temperatura cambia el brazo del péndulo de longitud y se va toda la porra ¿qué hizo Riffler? utilizar barras de Inbar para los brazos de los péndulos de sus relojes y con eso consiguió unos relojes de una precisión la máxima precisión del reloj mecánico hasta el momento de hecho uno de estos relojes de Riffler con la barra de Inbar estuvo en el NIST en Estados Unidos y fue la referencia de tiempos en Estados Unidos desde 1904 hasta 1929 hasta ese nivel llegó la precisión gracias al Inbar además del Inbar Guillaume descubrió otra aleación bastante similar al Inbar que denominó el Inbar que tenía propiedades parecidas pero en este caso la invariabilidad no tenía que ver con la longitud sino con la elasticidad respecto a la temperatura es decir la mayor parte de los metales todos los metales cuando cambian su temperatura cambian lo elástico o rígidos que son pero él descubrió una aleación de hierro cromo y níquel con composiciones una vez más exactas que apenas modifica su elasticidad con la temperatura y te puedes plantear y a mí que me importa quiero decir que más da importa básicamente por lo mismo ahora es menos importante que antes pero en la época de Guillaume muchísimos relojes que no eran de péndulo tenían resortes los relojes de cuerda tienen resortes elásticos entonces sucede lo mismo como según se va destensando el resorte el reloj marca el tiempo una constante elasticidad supone un constante transcurso de los segundos en el reloj es decir la precisión del reloj depende de la constancia en la elasticidad y por eso fue tan útil el invar el segundo descubrimiento de Guillaume para la medida de precisión en este caso del tiempo lo que sí es cierto es que los descubrimientos de Guillaume perdieron relevancia en el tiempo en el sentido de que por un lado la oficina internacional ha ido poco a poco desvinculando las unidades de objetos físicos aunque siguen siendo necesarios por supuesto los metros de referencia en la práctica y los relojes por muy precisos que fueran los de Giffler por ejemplo ya no son mecánicos es decir los relojes atómicos y de cuarzo son muy superiores a los relojes mecánicos hoy en día y no es necesario por tanto ni el invar ni el invar y esto puede parecer un poco trágico en el sentido de que la relevancia se haya perdido pero creo que no es justo el quedarse con eso la razón de que no me parezca justo es lo que dije al principio es decir trabajo como el de Guillaume es el que permite construir ciencia a partir de él la madurez de la ciencia no es posible sin la precisión en la medida con lo cual aunque parezca irónico el propio éxito de Guillaume consiste en que sus descubrimientos se convierten en algo hasta cierto punto obsoleto porque esos descubrimientos son los que han permitido construir una ciencia tan avanzada que deje atrás lo que descubrió Guillaume es una de las grandezas de la ciencia esta fragilidad esta autodestrucción paulatina que corrige reemplaza y mejora todo el rato esta fragilidad a corto plazo es la que hace que la ciencia sea indestructible a largo plazo y por eso Guillaume científicos como él merecen todos los honores aunque su trabajo sea tan poco seductor visto desde un punto de vista moderno que hagas en los ponentes con值 a guarda con느낂 que era en los ponentes a la ciencia la ciencia la ciencia las ciencia en las ciencia